¡Hola familia! Bienvenidos al canal del Guzzi, yo soy Guzzi para los que vienen aquí por primera vez y hoy vamos a hacer algo que es mitad mexicano y mitad americano, vamos a hacer unos jalapeno poppers! Pero antes de empezar le quiero mandar saludos a Denise Montes de Oca y también a mi prima Viviana, muchas muchas gracias por estar aquí, por siempre apoyarnos, ver los videos, darle like y darle Y sí family, es mitad mexicana y mitad americana esta receta porque vamos a utilizar estas cosas, son unos chiles jalapeños, ¿ustedes saben de dónde vienen estos chiles jalapeños? Si tú dijiste jalapa, estás en lo correcto y pues la otra mitad es americana porque los jalapeno poppers inventaron en Estados Unidos. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta, así que ponle pausa a tu pantalla, anota todos estos ingredientes o si no aquí abajo en la descripción te dejo todas las cantidades exactas para que sigas la receta al pie de la letra. Ok, esta receta es súper fácil, agarramos un chile jalapeño y también nuestro cuchillo y lo vamos a partir por la mitad. Ah, pero antes de empezar me voy a poner unos guantes, ponerse guantes es opcional pero se los recomiendo porque luego van a andar allá, no se van a poder sentar por una semana pues. Vamos a partir el jalapeño por aquí. Y ahora si a ustedes no les gusta mucho el picante, tienen que quitarle esto blanco, lo blanco del chile son las venas y las semillas es lo que enchila más. Y es fácil, solo lo tienes que hacer con una cuchara, así de fácil. Cualquiera lo puede hacer y les tiene que quedar así. Y pues estos chiles están lisos de acá afuera, así que nosotros les vamos a hacer un score mark o unas ralladuras con un tenedor, así, para que se pueda pegar el huevo y toda la harina. Y esto lo vamos a hacer con todos los chiles. Muchas personas son sensibles al picante, así que si tú quieres que no esté picante para nada, vamos a meter estos chiles aquí en nuestra olla. Y este es un secreto, vamos a cocer estos chiles con soda de limón, el gusy. Solo lo abrimos y lo vaciamos. Y lo vamos a poner en la estufa a fuego alto por dos minutos hasta que empiece a hervir. Le apagamos el fuego y lo dejamos por otros dos minutos y luego los colamos. Ahora este relleno es súper fácil, aquí tengo queso crema, son dos cositas bonitas. Se lo echamos y le mezclas. Tiene que estar muy, pero muy cremoso. Le ponemos la cebolla. Esta es cebolla verde o cambray. Y ahora vamos a cambiar a una espátula, es más fácil. Ahora sigue la proteína, yo estoy usando camarón. Guisé este camarón con un poquito de ajo, aceite, un poquito de sal y pimienta y listo. Tú puedes usar lo que tú quieras, chorizo cocinado, carne molida, tocino, pero... Ahora se lo echamos todo aquí y lo vamos a mezclar muy, muy bien. Ya que estén fríos estos chiles, rellenamos uno por uno con nuestra mezcla de queso y procuren que no se embarre por los lados. Ya que nos queden todos así, los vamos a meter en el congelador. Mientras los chiles se están congelando, vamos a hacer nuestra mezcla de huevo. Aquí tengo tres huevos y los vamos a poner aquí junto con nuestra leche. Lo mezclamos muy, muy, muy bien y listo. Y en otro bowl vamos a poner nuestra harina. Simplemente es harina de trigo con un poquito de sal. Y en otro bowl vamos a poner nuestro pan molido. Yo estoy usando uno que se llama penko o panko. Es el mejor, se los recomiendo. Después de una hora los vamos a sacar y se van a ver así. Y están listos para empanizar con nuestro huevo y nuestro pan molido. Ahora, pasamos este chile por nuestra mezcla de harina que quede muy cubierto. Le quitamos un poco el exceso y lo pasamos a la mezcla de huevo. Después la pasamos a la mezcla de pan molido. Ya que esté muy cubierto, la volvemos a pasar a nuestra mezcla de huevo y de nuevo a nuestra mezcla de pan molido. A mí me gusta ponerle dos capas, pero si a ti te gusta que esté más crujiente, le puedes poner una tercera capa. Y ya que esté caliente nuestro aceite, vamos a poner cada chile uno por uno y con cuidado. Si eres niño, por favor, dile a tu mamá o tu papá o a un adulto que te ayude. Y solo los dejamos aquí por tres a cuatro minutos o hasta que estén dorados así como estos. Se ven hermosos. Te los puedes comer así solos o si no en tacos con una salsita. Y la verdad quedan súper ricos. Y llegó el momento de yo mi foto. Un saludo a todas estas personitas que prepararon nuestras recetas. Y no solamente eso, sino que se tomaron una foto con ella. Y la subieron a nuestras redes sociales que aparecen aquí usando el hashtag. Yo mi foto. Ya saben que si ustedes hacen lo mismo, tal vez puede ser que tu foto salga en el próximo video. Recuerden que tengo Snapchat para que me sigan ahí. Y estén al pendiente cuando yo les pida que digan la frase. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente martes. Así que suscríbete para que te llegue la notificación. Y to all you food junkies. Bye. Bye.